Nosotros somos amantes de la paz. Queremos la paz, siempre hemos dicho, siempre hemos buscado los caminos para la paz. Y hoy más que nunca estamos comprometidos con la paz. Aquí no se va a repetir la historia de abril. Aquí ya no se va a repetir la historia de abril. Eso debe quedar totalmente claro. Y tenemos los instrumentos legales, jurídicos, para defender la paz y la estabilidad de todos los nicaragüenses. De todos los nicaragüenses, de todos los tratos económicos, sociales, desde el más rico hasta el más pobre. Nunca se imaginó el yanqui del pueblo. Iba a enfrentarlo, iba a combatirlo e iba a derrotarlo, como logró derrotarlo. Aquí no se rinde nadie. Que eso lo tengan claro, los yanquis y los vende padres. Aquí no se rinde nadie. ¡Gracias!